Hola, bienvenido a Arsys Tech Academy y en esta serie de cursos de Data Center Designer, el cloud de Arsys. Estás en el curso dedicado a Kubernetes y lo que vamos a ver en este vídeo es cómo exponer una aplicación al exterior. Con todo lo que hemos visto en los vídeos anteriores sobre pods, deployments y servicios, sabemos lo necesario para poder exponer una aplicación al exterior. Así que si te parece, vamos allá. Ahora, esta es la situación. Tenemos nuestro clúster ejecutando nuestra API de Hello World que hemos visto en el vídeo anterior dedicado a los servicios y tenemos el servicio Hello World que tiene una IP, clúster IP, IP privada, que solo podemos acceder desde dentro del clúster. Ahora lo que vamos a hacer es exponer esta aplicación al exterior. Lo que se expone en Kubernetes no son pods al exterior nunca, son siempre los servicios. Lo que hacemos es exponer un servicio al exterior. ¿Y cómo hacemos esto? Pues simplemente indicándole a Kubernetes que queremos que este servicio esté expuesto al exterior. Es así de sencillo. Observa que los servicios tienen una columna que se llama External IP, que en este caso me pone None. Esto significa que este servicio no está expuesto al exterior. Yo puedo indicarle a Kubernetes que quiero que me exponga este servicio al exterior. Vamos a ver cómo puedo hacer eso. Estoy en Visual Studio Code, en el fichero YAML que define a este servicio, y para indicar que este servicio debe estar expuesto al exterior, solo debo agregar esa línea. Type Load Balancer. Con eso le indico a Kubernetes que quiero que este servicio esté expuesto al exterior. ¿Expuesto al exterior cómo? A través de un balanceador de carga. ¿Y quién va a crear y mantener ese balanceador de carga? Bien, lo va a hacer el propio Kubernetes, hablando, en este caso, con DCD. Como estoy en el sistema manejado de Kubernetes de DCD, cuando yo le indico al clúster de Kubernetes que está en DCD que quiere un servicio de Type Load Balancer, este clúster de Kubernetes está configurado por la gente de Arsis para que automáticamente interaccione con un balanceador de carga, cree todo lo que sea necesario, y yo termine teniendo una IP pública, y que cuando yo acceda a esa IP pública, me responda este servicio. Pero observa que todo eso es transparente para mí. Desde el punto de vista de desarrollador, yo tan solo tengo que indicar que este servicio en concreto está expuesto al exterior. Vamos a aplicar los cambios. Como siempre, comando QVCTL Apply, aplicamos esos cambios, el servicio ha sido configurado, y ahora, al cabo de un rato, debería obtener una IP pública. Al cabo de unos minutos, me aparecerá una IP pública en la columna External IP. Ahora, yo, desde mi máquina, desde mi máquina externa, desde mi máquina Windows, voy a realizar una llamada a esa IP. Y puedes ver cómo me responde el POD. El servicio está expuesto al exterior. Un pequeño apunte, si pruebas tú el ejemplo, desde que te aparece la IP externa en el comando QVCTL Get SVC, hasta que esa IP está funcional, pueden pasar algunos minutos adicionales. Son los minutos que tarda, decide, en configurar todo. Esta es la forma mediante la cual exponemos servicios, y por lo tanto, aplicaciones, al exterior en Kubernetes. Pero, vamos ahora a abrir el centro de datos virtual en el cual estaba este clúster. Estoy en DCD. El clúster lo tenía creado en el centro de datos databases. De hecho, si me voy a Management Resources, Managed Kubernetes, me aparece el clúster de Kubernetes que estamos utilizando, que es este llamado Cluster Curso. Por otro lado, nos aparece el NodePool que tenemos, y observa cómo aquí pone databases. Y de eso lo que me indica es el nombre del centro de datos virtual donde está este clúster. Así voy a abrir este centro de datos virtual, y observa cómo me aparece esto de ahí. Esto es, precisamente, la conexión del NodePool a Internet, que se ha creado automáticamente cuando yo he modificado el servicio de tipo Cluster IP a tipo Load Balancer. El hecho de haber indicado que quiero el servicio de tipo Load Balancer ha hecho que, como dije, el clúster de Kubernetes se encarga de configurarlo todo. Y desde DCD podemos ver la configuración que ha realizado el clúster de Kubernetes. Si yo selecciono este objeto, puedes ver cómo me está indicando que este recurso está manejado por Kubernetes. No es, pues, un recurso IaaS puro, como si puede ser este MyServer, sobre el cual yo tengo completo control. Control, no. Aquí, básicamente, lo que me está indicando es que este es un recurso manejado por Kubernetes y, simplemente, desde el centro de datos virtual, DCD, me está mostrando que este NodePool está conectado a Internet. Y esto es, precisamente, debido a que yo he expuesto el servicio al exterior. Y esto es un recurso manejado. Y esto es un recurso manejado. Y esto es un recurso manejado.